Muy bien, llegamos a este bonus track, un regalo especial, con esta música que está de película. 2, 1, 2, 3, 4, pum, ¿lo tienes? ¿Sí o no? Vamos a volverlo a probar, ¿de acuerdo? Ahora mira, 2, 2, 1, 2, 3, 4, pum, ok. A esto simplemente le vamos a dar más velocidad, mira, 4, ¿lo tienes? Ahora, pum, 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 muy bien, ¿qué tal? Si lo avanzamos un poco, pum, pum, mira, ¿sí? Una vez más, pam, pam, ok, ojo con lo que vamos a aumentar, mira, Ahora, shup, 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 pum, ok, ¿lo tienes? ¿Sí o no? 3, 2, 1, ahora, pum, pum, muy bien, shup, excelente, una vez más, ¿sí o no? 3, 2, 1, ahora, pam, 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 shup, perfecto, ok, 3 uppercut, Cambiando la guardia, aquí, 1, 2, 3, simplemente, eso, 1, 2, 3, pum, una vez más, ok, 3, equipo, ahora, muy bien, ¿lo tienes? Entonces, mira, suave, vamos a combinar, 3, pum, entonces, es al frente, jab, jab, tienes para atrás, ok, 1, 2, 3, pum, 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 ok, mira, shup, shup, pum, ok, segundo nivel, pum, 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 peso, 3, ahora, Tercer nivel, pum, 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 bien, 3, ahora, jab, 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 shup, muy bien, ok, aceléralo, una vez más, 3, aceléralo, pam, 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 ok, trote aquí, Muy bien, muy bien, y ahora, al pulso móvil, ¿sí o no? Y este paso que lo vas a reconocer, así que a coordinarlo, pum, muy bien, muy bien, ahora, perfecto, ok, combo, pum, 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 aquí, muy bien, ahora, mira, shup, Ok, tercer nivel, shup, 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 aquí, 1, 2, 3, jab, 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 muy bien, muy bien, shup, pum, pum, combo, eso, ok, entonces, ahora, del otro lado, pulsa aquí en el sitio, muy bien, atentos, mira, 2, 2, Un, 2, 3, 4, shup, lo tienes, ¿sí o no? Vámonos rápido, ahora sí, pum, pum, muy bien, shup, perfecto, otra vez, pam, pam, shup, perfecto, ¿qué tal si lo avanzamos? Mira, pum, pum, shup, shup, pum, una vez más, jab, jab, muy bien, Ahora, atento con lo que aumentamos, mira, pam, 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 shup, ok, quédate aquí, muy bien, entonces, 4, 3, 2, ahora, pum, pum, shup, pum, muy bien, ¿lo tienes? Es una vez más, 4, 3, 2, ahora, pum, pum, shup, muy bien, ok, ahora vamos a cambiar, 3 uppercut con cambio de guardia, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Ok, solamente aquí Mira cómo cambia la guardia ¿Sí? Adelante ¿Sí? Una vez más Ok, entonces Ahora mira, vamos a ir Al combo entero, pero Así marcado, suave Ahora, pum, pum Todo Ok, ahora Primer nivel Bien, ahora Muy bien Segundo Pum, pum, pum Eso Ven hacia el frente Jab, 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 jab Muy bien Lepse nivel Un, dos, tres Un, dos, tres Ahora Muy bien Mira Un, dos, tres Acelera Ahora Un, dos, tres Acelera Pam, 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 pam Corre Muy bien Aquí simplemente Lo tienes Al pulso Muy bien Momento de la coordinación Dos Shup Muy bien Arriba Ahora Mira Eso Perfecto Perfecto Pum, pum, pum Aquí Eso Avánzalo Shup Pam, pam, pam Shup Ok, tercer nivel Un, dos, tres Aquí Pam Ok Date espacio Esto es full combat Shup Ohhh Home Home From Low Home Table Sam El Lo Agoto S Traffic pi immune Cons ksam